Cocina Indurama 4 Quemadores Granada Zafiro ¿Buscas una cocina moderna y que no ocupe mucho espacio? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta cocina y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Empezamos! Como siempre te mostraremos cada parte de ella, empezando por la parte superior. La tapa de cristal incorporada es acorde al tamaño de esta cocina y cumple fácilmente con su función, que es hacer que nuestra pared no se manche. Sus parrillas de hierro fundido soportan un peso de hasta 70 kilos por cada una y no se escarchan con el tiempo, así que si tu cuidado es progresivo, pueden ser hasta indestructibles. Ahora vamos retirando cada una de ellas para revisar su tablero inoxidable, amplio a pesar del tamaño de esta cocina. Claramente podremos crear la mayoría de recetas especiales en este espacio. También recordemos que el acero es inoxidable y no es poroso. Eso significa que será de fácil limpieza y resistente a bacterias. Antes de seguir con los quemadores de esta cocina, déjame decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras pueden diferir hasta 24 meses con tu tarjeta de crédito favorita. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu cocina o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compran lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario En el apartado de sus quemadores nos vamos a encontrar con cuatro. Uno de triple corona, un quemador rápido y dos quemadores semi rápidos. El quemador triple corona es indispensable para cocinar uniformemente tus alimentos y con mayor rapidez. Además, en él puedes colocar recipientes más grandes porque su triple fuego te asegura cubrir toda la zona de la olla o el sartén. Su quemador rápido también cuenta con potencia. Claro está que no como el de triple corona. Pero esta se hace respetar por su cocción correcta en nuestros alimentos, incluso en mariscos. Por último, observaremos sus dos quemadores semi rápidos. Ellos te permitirán realizar otro tipo de ingredientes como arroz, tallarines, verduras, huevos y muchos alimentos más que necesiten tener una temperatura más exacta para evitar que se queme. Pero todos sabemos que en la cocina y con nuestra experiencia nos permitirá defendernos con cualquiera de los quemadores que esta fabulosa cocina posee. Una vez que ya hemos hablado de sus quemadores, es momento de resaltar que estos también se encuentran sellados. Es importante que una cocina moderna tenga esto porque solo así aumentaremos su vida útil, previniendo que se extruya el gas por medio de sus boquillas. Ahora, gracias al gran hogar, rápidamente vamos a la sección de sus perillas. Podemos visualizar que tiene lógicamente cuatro perillas de control, todas con sus figuritas para saber a cuál le pertenece cada una. Además, también nos encontramos con la simbología que nos permite saber cuál es de temperatura máxima y mínima. Aunque ya sabemos que esto es regulable, pero nunca está de más que la marca coloque los límites. Su quinta perilla es del horno y este nos permitirá ajustarlo desde 150 grados centígrados hasta 250. Gracias a ello podremos realizar cualquier cantidad de alimentos y recetas como pollo, pizza, pan, tortas, galletas, pastelitos, cupcakes, asados de carne, pescado, verduras y mucho más. Esta cocina también posee encendido electrónico. Y con este botón podemos hacer que las pequeñas bujías de los quemadores se enciendan el fuego rápidamente. Y también podremos encender la luz del horno con este botón. Antes de irnos al área de su horno, podemos visualizar que su agarradera es curviada. Y que como toda cocina, su puerta tiene doble vidrio templado para una mayor protección. En su horno veremos un espacio amplio con una parrilla cromada. La luz se encuentra en la parte superior izquierda. Su tecnología Really Clean permite una limpieza más rápida y evita que la grasa se diera a él. También cuenta con el poderoso quemador de suelo Cas Futura. Toda esta maravillosa cocina tiene un color cromado y sus bordes redondos nos brindan esa elegancia que nuestro hogar debería tener. Las medidas de esta cocina son 60 centímetros de ancho, 95 centímetros de alto y 64 centímetros de profundidad. Por último, Gran Hogar siempre piensa en ti y por eso te dará las siguientes recomendaciones. Si vas a limpiar tu cocina, es importante que cheques que esté completamente fría antes de empezar la limpieza y aplicación de productos. Es importante que al momento de posicionar nuestra cocina nos aseguremos de no bloquear la salida de gases del horno por su chimenea o branquias. Esto lo conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre la pared y la cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, es importante que lo dejes encendido unos minutos para eliminar los olores y gases que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite del peso para sus parrillas y horno. Y por último, cuando instales el gas, este debe ser ubicado a un lado donde se encuentra el conector de la estufa. Jamás permitas que la manguera pase por detrás de tu cocina. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Suscríbete!